Conocimos un personaje rarísimo ahí que se llama Aaron, como le dice el warrior, y ese Aaron, ¿qué onda con este güey? O sea, a ver, por favor, dime algo de Aaron. Me da mucha risa ese güey. Pues es un showman, ¿qué te digo? Es un showman. ¿Qué te digo, warrior? ¿Qué te digo, warrior? Yo conocía a un gran ser humano en el exilio, en el exilio. Donde no estaba sacando la lengua, ni brincando, ni pataleando. Y yo le decía, güey, bájale tantito. O sea, yo sí le dije, bájale tantito a tu desmadre, o sea. ¿Y qué te decía él? Se moría de risa. Me identifiqué mucho con él porque tiene a su mamá y a su hermana. O sea, son tres. Y yo con mi mamá y mi hermano. Y había muchas cosas que él me decía, pero es que mi hermana me trata mal. Y yo decía, güey, pero también tú cómo eres con ella. O sea, checa también tus acciones. No hables nada más porque, ay, mi hermana me trata. No, güey, ¿tú qué le haces? Entonces, como que hicimos mucho click en eso. Me contó muchísimas historias. La verdad, me cayó bien. Ya después yo le decía, ciérralo. Quiero silencio. O sea, habla hasta por los codos, güey. O sea, ya, cállate. No es que no me interese tu historia, pero... Pero un poco. Pero un poco, o sea, ya. Demasiada información. Y cuando estábamos en ceremonia, yo lo veía y le hacía. Y me hacía así como, güey, tengo que hacerlo yo. O sea, sientes que él está... Bueno, es estratégico y lo está haciendo bien. Y además en la cancha es un buen competidor. Me caga su estrategia de estarnos gritando aquí en el oído de... No puedes, eres un flan. Pero todos la copiaron. Y al que desquiciaron fue a Gary. Sí. O sea, sí que bien diva y le grita. Hijo, hijo, no, no. Eso de Kevin G también. Yo a Kevin G lo tenía aquí. Decía, güey, ese güey es súper bueno, compite bien. Es un pan de dios ese güey. Cuando bailes eso a Gary... Pues es que es Survivor. O sea, ahí es donde te sale el demonio. Pues, ¿qué haces? No, o sea, te juro que... Si no hubiera ido Gary a pegarle a Aaron, voy yo y le pego a Kevin G. ¿Sabes quién habló muy bien de ti hace poquito que platiqué con ella? Mamamale, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, porque yo le dije, tú a mi Barbz me la reventaste. Le dijiste que ni para el comienzo daba, ¿no? Y ya luego me dijo... Yo trapeo contigo. Y ya luego me dijo, no, 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 pero Barbarita la verdad me demostró y al final acabó muy bien y es una muy buena competidora. Habló bien de ti, mamamale. Ay, mamamale. Yo la verdad es que desde el principio dije, esa señora trae todo. Yo creo que podía ganar, ¿eh? Sí, yo también. Y ya dijo que no se embarazó, pero bueno, esos son otros temas. Ya tú y el chismecito. No, pues es que le dije, oye, ¿y qué? Pues como que embarazada, pues sí te dieron tu despedidota, ¿ok? Y me dice, sí me dieron hasta para llevar, pero no fue por eso. Le dije, señora mamamale, oiga.